Hola, ¿cómo han estado? Hoy vamos a preparar yogur casero. Este yogur es de leche recién salidita de la vaca. Vamos a necesitar 3 litros de leche, 2 yogures naturales de la marca que a ustedes les guste, estos chiquitos de 125 gramos, 4 cucharadas soperas de leche en polvo, 1 lata de duraznos en almíbar, 3 cucharadas grandes de azúcar. Con la cuchara sopera, que es esta, vamos a medir la leche, son 4 cucharadas bien copeteadas, así más o menos. Y para medir la azúcar utilicé esta cuchara que es un poco más grande, igual así, así más o menos 3, una para cada litro de leche. Y ahora, como nuestra leche no está pasteurizada, la vamos a poner a hervir. Aquí vamos a poner a hervir nuestra leche, porque les decía que es leche cruda, o aquí en los poblados le decimos que es leche bronca, o recién salidita de la vaca. Si ustedes no tienen de esta, pueden hacer con la leche de cartón, no hay ningún problema. Pero así con esta leche sale más rico. Aquí la vamos a dejar que hierva, pero la vamos a cuidar muy bien, porque a veces se tira, si se va subiendo y se tira muy rápido. Entonces ya en cuanto veamos que va subiendo, ya la apagamos y la dejamos enfriar. Y vamos a tapar nuestra leche para que hierva rápido, pero como les decía, no hay que descuidarla. Como esta leche tiende a pegarse, nosotras la vamos a mover de vez en cuando, para evitar que se vaya a pegar y vaya a oler un poquito a quemado. Y seguimos tapándola. Como pueden ver, nuestra leche ya está hirviendo y ya vean que ya se subió, ya casi se quiere tirar. Entonces ahora ya le vamos a apagar y la vamos a poner, a quitar de la estufa, y la vamos a poner a un ladito para que se entibie, porque la vamos a necesitar un poco tibia, o sea, un poco más caliente que tibia. Ahí la vamos a dejar hasta que veamos que ya está lista para continuar haciendo nuestro yogur. Miren, ahora nuestra leche está más calientita que tibia y como pueden ver, aquí se le hizo una natita y la vamos a quitar para que nuestro yogur no esté tan grasoso. Si ustedes compran leche de caja, nada más la calientan y la dejan igual como les dije, como esa ya es leche pasteurizada, ustedes nada más la dejan calientita, ya le agregan su yogur que le vamos a agregar ahorita. Ahora vamos a poner en nuestra licuadora una poquita de leche. Vamos a vaciar los dos yogures. Con estos yogures naturales que les estamos poniendo, nuestra leche va a fermentar y se va a volver yogur. Lo vamos a licuar bien y lo vamos a revolver con toda la demás leche. Ahora vamos a vaciar nuestra leche en una cubeta de plástico para que guarde más calor y vamos a agregar nuestros yogures que ya licuamos, los vamos a agregar en toda la leche. Este yogur se puede hacer con búlgaros, pero pues es algo difícil de encontrar. Ahora ya la vamos a dejar muy tapada, muy bien tapadita, junto a la estufa, con una tela muy limpia, la vamos a dejar aquí sin moverla. Puede estar unas 12 horas aquí y ya mañana terminamos de hacer nuestro yogur. Vamos a dejar muy tapada con una gota de plástico y su mantita aquí, su mantel o una servilleta grande, lo que ustedes tengan. Ahora que ya fermentó bien nuestra leche, vean cómo quedó. Después de 24 horas, porque ahora me duró mucho para cuajar, porque hacía mucho frío, pero ustedes la pueden dejar de 8 a 10 horas, porque a veces con el frío tienden a fermentar más lento los microorganismos comestibles que contiene el yogur natural que le pusimos. Entonces ustedes, para que les fermenten más rápido, la pueden envolver muy bien con una cobija de lana polar, una que esté muy calientita. Ahora vamos a agregarle, la vamos a hacer con sabor a durazno. Ustedes la pueden hacer de diferente sabor, fresa o pueden ponerle granola. Más adelante les voy a mostrar cómo hacemos nosotros la granola. Aquí nada más le voy a agregar unos pedazos de durazno. Los voy a licuar y luego le vamos a agregar pedazos pequeños de durazno. Entonces aquí lo vamos a poner en la licuadora y vamos a agregarle la leche en polvo. Las 4 cucharadas soperas. Le vamos a agregar azúcar. Ustedes le pueden agregar miel o dejarlo natural. Con la misma leche que ya tenemos pajada, vamos a agregarle aquí a la licuadora para que se licúen todos los ingredientes. Vamos a agregar una poquita y los vamos a licuar todos. Ahora nuestra mezcla la vamos a vaciar en la leche que ya tenemos pajada y le vamos a mover muy bien. Este yogur lo podemos consumir con toda confianza porque no tiene muchos conservadores, tiene poca azúcar y esta no sirve para la buena digestión y tiene pues muchos nutrientes. Ahora vamos a seguir picando nuestros duraznos ahora un poco más pequeños. Ya le vamos a agregar nuestros cuadritos de durazno. Como les decía, es opcional si quieren licuarlo todo. Ahora que ya quedó todo mezclado, lo vamos a meter al refri y ya para el día siguiente que ya está bien frío, ya lo podemos consumir. Y le podemos agregar granola o cualquier cereal que a ustedes les guste y les va a encantar. Y así quedó nuestro yogur. Esperamos que les guste. No dejen de hacerlo. Compartan, denle like y aquí los esperamos para la próxima. No dejen de suscribirse. Bye.